Fragmento 31 Ibas a morder la delgada línea roja para ver los ojos a la violenta libertad. Me dijo alguien de una manera bella al conocer cómo había llevado el veneno a mis labios. El mar era la noche sobrecogedora y esa brisa sobrenatural. Las roncas olas rompían con fuerza al borde de las escaleras en las que me había sentado y la muerte tenía la acústica de un anfiteatro romano. Jamás antes había experimentado esa extraña serenidad. El secreto de mi despedida de la vida tal vez fuera que en ese instante aguardaba la esperanza de una trascendencia. El vodka, la tintura de tejo, se deslizaba sutil por mi garganta y yo no dejaba de hablar con Abril de Sabán. Esperaba un paro cardíaco y lo que sentí fue una dulzura entrañable albergándose en mi corazón, un alivio bendito, como si la oxitocina se expandiera a través de todo mi organismo, la última sensación que puedo recordar. Cuando abrí los ojos todavía en la oscuridad, ya no tenía sueño, pero sí mucha hambre, que pude paliar porque había tenido la precaución de llevar conmigo unas barritas de proteínas. No hay que olvidar que el propósito primigenio era saltar desde un viaducto a más de 30 kilómetros de distancia. Y esa volvía a ser la opción, ya que la tintura de tejo no me había matado. Me puse en pie con dificultad, experimentaba mareada y muy débil, pero no borracha. Si no hubiera sido por mi báculo, habría sido incapaz de dar tres pasos seguidos, pero tenía toda la intención de alcanzar mi destino, y volví a atravesar el arenal y a recorrer todo este trayecto por la carretera hasta Canto Oscuro. Muchas veces tuve que sujetarme con las dos manos al palo evitando irme al suelo. Moralmente todavía me pensaba valiente y con mucho esfuerzo logré alcanzar, alcanzar hasta el banco más cercano al camino, en el que me dejé caer para seguir intoxicándome. Ahí estaba, masticando las ramitas del tejo, cuando un joven aparcó su coche cerca y entabló conversación conmigo. Al interesarse por mí, le expliqué lo que estaba haciendo, y por lo que fuera que le razoné, conseguí que me comprendiera. Se fue y me dijo, que porque tenía que irse, pero volvió al cabo de una media hora con su novia, con la que el entendimiento se hizo imposible. Al final no sé cómo, pero logré que me dejaran en paz, agradeciéndole mucho al joven su consideración, y cuando la ambulancia pasó por delante de mí y sus ocupantes me interrogaron con la mirada, negué con un gesto y no se detuvieron. Tenía que seguir andando porque parecía que las ramitas de tejo tampoco iban a matarme. Así, me interné por el camino apoyándome en mi báculo, hasta que llegué a la altura de la última urbanización, lugar en el que el éxtasis me sorprendió. Ahí, en ese prado, no sé cuántas horas permanecí envuelta en mi paroxístico arrobo, ya que el tejo, además de ser mortal, es una sustancia psicoactiva. Pero cuando abrí los ojos de nuevo, me debatí entre dos opciones. Seguir camino, ya no en busca del salto, sino en busca de otra vida, o dirigirme a una comisaría para explicar cuál era mi situación. Es decir, explicar que había sido desahuciada de mi casa, en la que había recibido maltrato psicológico, y dar a conocer al mundo el prodigio de lo que Abril Le Saban había actuado conmigo a través de la nanotecnología. Yo me había provocado una parada cardíaca y él la había contravenido. Abril Le Saban era un genio que había obrado algo inaudito, y eso la sociedad tenía que saberlo.